Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Qué pregunta mía. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que aparte de que no sabemos presentar un vídeo, yo creo que la gente, como el competitivo está con continuos cambios, se preguntan qué equipos vamos a tener este año. Chavales, lo que pasa es que todos los días nos llegan mensajes. No competís en nada, no sois un club de esports, pero sí, sí tenemos equipos, sí compiten, y os los vamos a presentar para que los sigáis a ferrarmente. Uno contra dos, Tarkin que tiene que terminar con la cuadra, pero aparece Valos por la espalda y lo termina ejecutando. Porque se puede complicar mucho, Maka que la lía con la Vigero, ¡Dios! Maka, sí, Maka, sí, por favor, la que está mirando. Acaba de reventar a todo el equipo, seis bajas, seis bajas. Maka, sí, por favor, la que está mirando. Ganaje, piqueando, buena kill sobre Polo ahora, la de Saque. Cuatro contra cuatro, aguantando ganaje, le empiezan a piquear jugadores. Otro que cae, Basile. Doble para Kuribot, es por Robot, no falla. Está detrás de la bomba Kuribot, va a tomar. ¡Venga de Kuribot! Larga distancia, le podría asomar, se cubre perfectamente con la fuente. Descondido, abre ángulo, ¡1 y 2! ¡Tremendo Kiyoshima! Y postizos a Mahouka, la bestia, el mejor jugador cero que llevamos delante. Sigue volando francés, otra kill más para él. Nuestro equipo de counter es un roster francés. Son cinco franceses. Son Kiyoshima, Maka, Jane, XMS y Lucky. Están jugando en la Orange Unity League aquí en España, que yo creo que la vamos a ganar. También compiten en la SA. Sí. Pero no quieren quedarse ahí, quieren llegar a la SA Advance y luego a la MDL. Además, el counter es un eSport muy abierto y siempre hay partidos y siempre están intentando clasificarse a los torneos más importantes. De hecho, para los que sepáis de counter, ya estáis enterados, pero el fichaje de Kiyoshima es lo que se puede considerar el fichaje más importante de la historia de España, de Counter Strike. Sí, es un jugador que ha estado en equipazos. Este hombre ha ganado un millón, ¿puedes? No solo un millón. ¿Cómo? Ah, que tenemos. Ok, Kiyoshima. ¿Cuánto has ganado? Love you. Yo en mi casa nada. También uno de nuestros últimos equipos y uno de los mejores también es el equipo de Rainbow Six. En España se juega la liga, la Rainbow Six Nationals, que bueno, tenemos un equipazo, hemos cogido a los mejores jugadores de España, nos hemos juntado y además nos acabamos de clasificar al clasificatorio cerrado de la Challenger League. Así que... Yo creo que la gente que, claro, de primero le dices que tenemos un equipo de Rainbow, primero le dicen, hostia, ese juego tiene realmente competitivo, pero es que hay una competición muy pero que muy grande y prometemos que nuestro equipo hará grandes cosas. La liga española de Rainbow Six, la Rainbow Six Nationals, empieza el 17 de febrero, se juega un partido a la semana, una vez a la semana, y termina el 31 de julio con finales presenciantes. No se sabe aún dónde, pero es que hay que estar atentos. Está guay porque con este vídeo os da tiempo a ver el estreno de la liga de Rainbow. Sí que es verdad que la de Counter ya ha empezado, pero la de Rainbow os da tiempo a ver el estreno y eso está guay. Y ahora, chicos y chicas, Jorge, llegamos a lo que más gente nos pregunta todos los días. Fortnite, ¿qué pasa? En Fortnite, Fortnite es complicado porque Fortnite es un juego que, claro, es difícil diferenciarse de creador de contenido a jugador de competitivo puro y en Eletix tenemos muchos jugadores de competitivo, pero realmente puros, que tampoco sean directamente creadores de contenido, hay muy pocos. Es que la línea está como muy difusa y siempre nos dicen, no, pero si sois un equipo de creadores. Bueno, diríamos que nuestro jugador más puramente competitivo de Fortnite es... Belby Pio. Este hombre vive en Canadá, de hecho, latinoamericano, pero vive en Canadá y también es un chaval que juega al Fortnite de manera increíble competitivamente. Aún no se sabe si este año va a haber World Cup, qué va a haber, pero tener, seguro vaya que en cuanto se anuncie, haremos así y ficharemos a los mejores porque este año queremos ir a la World Cup y queremos ir heavy, queremos ir fuertes ahí. Ahora mismo el competitivo de Fortnite está bastante relajado, pero si el año pasado salió así de bien la World Cup de Fortnite, estoy seguro de que este año lo vuelven a hacer. Claro, hemos dicho Belby, Pigot, pero es que también tenemos tremendos jugadores que cuando llegan eventos de verdad y hay que ponernos a jugar, a viciar y a jugar competitivamente, por ejemplo, Joe Betti, Pepe, Marky. O sea, es una locura, se ponen a viciar como locos y se ponen a hacer grandes cosas. Y pronto, el famoso tercer fichaje. Bueno, pronto. No llega, ¿eh? No llega, ¿eh? Está... Estamos ya ansiosos, pero va a merecer la pena. Va a llegar. Lo prometemos, os lo juro por mi vida, de verdad que sí. Así que nada, esto es lo que tenemos a día de hoy, tranquilos, que este año, en 2020, vamos a expandir mucho más también la parte competitiva, entrando en otros juegos, mejorando lo que tenemos. Uno de los otros objetivos en 2020 es mejorar la parte de esports, mejorar la parte competitiva, entrar en más juegos, reventar los que estamos y básicamente crecer. Creo que el mensaje a dar en este vídeo es que en los juegos que estamos podemos dar muy, pero que muy buen nivel. Y aunque sea un vídeo diferente, porque lo sabemos, esperamos haber aclarado muchísimas dudas de en qué juego os competí, dónde está vuestro equipo, etcétera, etcétera. Así que nada, por mi parte nada más. Hemos terminado ya de presentar las noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta aquí Informativos Heretics. Todas las redes en la descripción os podéis suscribir, darnos mucho amor. Los jugadores se motivan muchísimo cuando ven vuestro cariño. Y nosotros también.